La OSTILAR ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Ocho y treinta y tres de la mañana, gracias por continuar con Distrito Informativo. Recibimos a nuestro invitado, el doctor Alexis Colón, directivo y coordinador de la República Dominicana de la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muy alegre de estar aquí a pesar del tiempo, ¿no? Pero muy contento y gracias por la invitación, digamos, que se mantuvo a pesar del mal tiempo. Así que muchas gracias, muy contento. Gracias a usted. Bueno, hacemos una parte de esta cobertura para hablar de la actualidad jurídica. Muchas personas quieren o se van a Estados Unidos luego de haber estudiado aquí en República Dominicana y se encuentran con la situación que tienen que hacer otra cosa. O buscar la forma que a veces no es tan fácil de poder, pues, ejercer allá. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo la asociación de abogados puede ayudarles? Correcto, así es. Y de hecho, esa asociación en particular nació por ese objetivo. Se fundó en los noventas con abogados dominicanos que emigraron a los Estados Unidos pero no tenían su, vamos a decir, su título revalidado y vivían la realidad de muchos inmigrantes que tienen que dedicarse a otra cosa. Es que es totalmente diferente. Totalmente diferente, claro. Afortunadamente, a diferencia de otras carreras, depende del Estado si se puede revalidar. Es un proceso largo, es un proceso caro, bueno, relativamente caro, pero depende mucho del Estado. En Estados Unidos, cada judicatura es la que determina cuáles son las reglas para ejercer el derecho, para mantener tu licencia y hasta para que te saquen si te portas mal. ¿Hay alguna ayuda de parte de la asociación para estas personas económicamente? Bueno, económicamente la asociación todos los años hace una gala de becas que de hecho, ahora en septiembre tuvimos la más reciente, la decimonovena gala, donde en esta ocasión se premiaron más estudiantes, usualmente se premiaban entre dos y tres, en esta ocasión se premiaron cuatro estudiantes con fondos para continuar, algunos comenzar y otros continuar sus estudios de derecho en los Estados Unidos. Y por primera vez en esta ocasión, también se premiaron para estudiantes de maestría, que usualmente son de origen dominicano, que están cursando maestría en los Estados Unidos. Justamente, qué bueno que aclara esa cápita. ¿Estos que ayudaban anteriormente son para grado, para que se preparen en derecho en el extranjero, o ya son abogados aquí en la República Dominicana? Los que están haciendo maestría allá, ya son abogados. Y los demás. Digamos, se graduaron aquí en algún momento. Los que están en grado, pues mayormente son, casi en su mayoría, jóvenes de origen dominicano, que están estudiando derecho por primera vez. O sea, que están iniciando su estudio profesional. ¿Y puede un dominicano que quiera estudiar derecho en el extranjero, comunicarse con ustedes? Sí, claro. Y de hecho, aprovecho para decir, nosotros en colaboración con Pucamá y Mayunive, que son las universidades con las que hemos sostenido y hemos firmado acuerdos de colaboración, próximamente, de hecho, hoy tenemos una actividad allá en Nueva York con la UAS, pero con esas universidades, a raíz de esos acuerdos que suscribimos, tenemos en los portales de ellos unas páginas de recursos para los estudiantes dominicanos que quieren aprender sobre el proceso, pueden ingresar ahí, y ahí en las escuelas de derecho de Pucamá y Mayunive, en las páginas web, ¿no? Y ahí ver los pasos iniciales para poder, digamos, esas preguntas más frecuentes, esos pasos iniciales para poder iniciar el proceso de reválida, ahí pueden encontrar toda la respuesta. Y si tienen alguna pregunta adicional, pues está el contacto para contactarse con nosotros y escribir. Aparte de ayudar a los estudiantes, la Asociación de Abogados Dominicanos en los Estados Unidos, ¿ayudan a dominicanos que estén en algún problema legal allá? Se hacen unos talleres, de hecho, hace poquito, hace la final de la semana pasada, se sostuvieron unos talleres para ayudar a esas personas que quieren hacer su proceso de inmigración, a una especie como de clínicas legales, y también históricamente se hacen unos talleres que se llaman Conoces Tus Derechos. Sus talleres también se hacen en beneficio de la diáspora. Próximamente está en planificación, pero un grupo de dominicanos de aquí, iremos a Estados Unidos, específicamente Nueva York, New Jersey, para dar unos talleres sobre cómo invertir en bienes raíces aquí, sobre todo para la comunidad dominicana ya, para que conocen el proceso, para que, digamos, no caigan en algún engaño, y también sobre cómo hacer negocios aquí, más de esa comunidad emprendedora, digamos. ¿Cuántos dominicanos tenemos asociados ya, abogados? Bueno, en la asociación son más de 500, pero en la asociación hay abogados, estudiantes de derecho y jueces, y obviamente la asociación no se cierra por nacionalidad, si tú eres norteamericano y que de ese parte no hay problema. ¿Jueces, cuando dices jueces, son jueces que están trabajando como jueces en Estados Unidos? Sí, jueces tanto estatales como federales. De hecho, en un programa que fui la semana pasada, dije que no había jueces dominicanos a nivel federal, pero sí hay, hay dos jueces dominicanos, de origen dominicano, a nivel federal. Que forman parte de la asociación. Sí, claro. Y también hay jueces estatales en el estado de Nueva York, y que son, digamos, también miembros de la asociación, incluso miembros fundadores. Tanto a nivel de primera instancia, en cortes civil o penal, por ejemplo, pero también en la división de apelación, que vendría siendo lo equivalente a República Dominicana, a la corte de apelación. Las personas que quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, ahí está la página dominicanbarassociation.org. dominicanbarassociation.org. También en las redes dominicanbarassociation.org. Ahí también, digamos, pueden seguirnos, y está el correo. Está el correo, también pueden mandar sus mensajes directos. También directos. La invitación a esos abogados que se fueron a Estados Unidos, o que están en ese proceso de irse a vivir a Estados Unidos, que piensan que no le queda otra que comenzar a trabajar en otra carrera, o comenzar de nuevo, pues aquí pueden encontrar la directriz para poder continuar con su pasión, que es la ley, en los Estados Unidos. Así es, o como yo, por ejemplo, que aunque no vivo allá, pero sí quería dedicarme al derecho internacional, a los negocios internacionales. Y bueno, yo estudié aquí, derecho, y hice mi maestría allá, y luego revalidé mi título allá, y volví. Y la verdad que, para facultarme para el derecho en Estados Unidos, me he abierto muchísimo las puertas para varios negocios internacionales. Tema de marcas, que es lo que más nosotros hacemos para clientes dominicanos en los Estados Unidos, que quieren proteger su marca allá, que es muy importante también. Excelente. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Alexis Colón, directivo y coordinador de República Dominicana de la Asociación de Abogados Dominicanos en Estados Unidos. Quédense con nosotros, señores, que continuamos con la cobertura del paso del huracán Fiona por República Dominicana. Distrito Informativo